Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es María Fernanda y nosotros somos... ¡La Sonora Santanera! Y los queremos invitar a una gran posada que va a haber el 10 de diciembre en el salión Fiesta Guadalajara en punto de las 9 de la noche. Estará con nosotros el Mariachi Vargas de Tecalitlán y la Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda. ¡Los esperamos!